Y después que 16 países de la región latinoamericana condenaran la ruptura del orden democrático en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y pidió cesar las acciones injerencistas. Varios analistas consideraron que el mandatario venezolano está cada vez más aislado de la comunidad internacional. Según la nota firmada por los ministros de Exteriores de 12 países, en Venezuela se ha roto el orden democrático. El desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación. Y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. La nota final llamada Declaración de Lima condena lo que califica de violación sistemática de los derechos humanos. En respuesta, y aquí en Caracas, Nicolás Maduro acogió una reunión de cancilleres de la llamada Alianza Bolivariana, ALBA. Entre ellos Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba. La derecha continental rompió las reglas de juego de convivencia. No han podido, ni podrán con Venezuela, ni con América Latina y el Caribe ser el resultado. Mientras, el gobierno sigue investigando la intentona golpista del domingo y ha detenido a varios militares supuestamente involucrados. Rocío Sanmiguel, gran conocedora del mundo castrense, cree que todo estaba preparado y que en las Fuerzas Armadas hay alguna grieta en la lealtad a Maduro. Una puesta en escena muy complicada, muy poco creíble, infiltrada probablemente, para dejarla correr y señalar luego los éxitos del gobierno. Para Sanmiguel, la fidelidad militar al presidente es menor que la que tenían a Chávez, militar de carrera.